Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de urgencias, no de urgencias médicas, vamos a hablar de esas urgencias que otras personas a veces nos transfieren a nosotros sin que tengamos en nuestra persona esa conciencia ni esa necesidad de urgencia, de ir rápido, de resolver el asunto lo más rápidamente posible. Bueno, pues esto es importante porque a veces esas urgencias que son de otros quieren que sean también nuestras y eso nos lleva a la manipulación, o mejor dicho, a poder ser manipulados por los demás. Hablamos de esto con Fernando Álvarez, entrenador emocional y coach. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. No sé si lo he explicado bien, porque es un poco lío las urgencias del otro, la mía, ¿se ha entendido, no? Yo creo que sí, yo lo he entendido y yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar de eso con Fernando Álvarez, que ya saben ustedes que también lo encuentran en su página web www.desdelatrinchera.com, ahí ven la dirección donde encuentran en su página web a Fernando. Hoy hablamos con él de esas urgencias que nos quieren transmitir otros, pero que realmente para nosotros no son urgencias. Dicho de otro modo, tu urgencia no necesariamente tiene que ser mi urgencia. ¿Y qué hacemos con eso, Fernando? Porque a veces hemos vivido situaciones así, en el trabajo, en la familia, hay que hacer esto ya corriendo porque fíjate la casa tal cual y tú, pues no lo veo yo tan urgente. Y sin embargo, te transmiten esa angustia de la prisa, de que tengo que hacerlo ya, de que no lo he hecho, incluso a veces sentirte mal porque no lo tienes hecho. Sí, yo creo que tenemos que separar dos, varias partes. Por un lado, lo que es la urgencia en sí. Es decir, hay una tarea que hay que hacer y hay que hacerla rápido. Ok. Incluso ya mismo. Ok. Por otro lado, la responsabilidad de la urgencia. Es decir, ¿esto es urgente hoy por qué? Porque ha surgido y ya está. O porque alguien no lo hizo cuando lo tenía que hacer o no lo avisó que había que hacerlo cuando lo tenía que avisar. Es decir, ¿cuál es el motivo que ha convertido esto hoy en una urgencia? Y por otro lado, la carga emocional que se está trasladando de esa urgencia. Son tres partes totalmente distintas. Porque una cosa se puede hacer rápida, pero por hacerla rápida no se tiene por qué hacer estresado. Claro, sí. Son dos cosas distintas. Ahora, si tú te sientes responsable o te trasladan esa responsabilidad, automáticamente ya el estrés es que te lo llevas puesto. Entonces, hay una cosa que es muy importante y es distinguir, primero, que las personas somos entes totalmente distintos unos de otros, por un lado. Por otro lado, como consecuencia de esto, cada uno tiene su propia agenda. Entonces, lo que es urgente para ti, por el motivo que sea, yo puedo voluntariamente hacerlo urgente para mí o no. Es decir, no siempre tenemos la obligación de convertirlo en una urgencia para nosotros. Pongo un ejemplo. Un cliente te llama, oye, mira, que es que la semana pasada al final estuve de viaje, no te pude llamar, necesito esto ya, urgente, es para mañana. Bueno, que tú no me pudieras llamar, lo siento, es un problema tuyo. Yo haré todo lo posible porque esto esté. Si esto es posible que esté porque me estás dando muy poco margen, pues estará. Pero si no es posible, no estará. O sea, incluso es posible que yo al día de hoy ya tenga comprometido mi agenda con otros clientes que también son clientes, que también pagan. Claro. O sea que, Fernando, tú estarías distinguiendo ahí entre si la urgencia suya es realmente una urgencia tuya, en la que tú te puedas implicar, y si hay responsabilidad, en este caso del cliente, por su negligencia, porque le ha surgido un imprevisto y no te lo haya comunicado con tiempo, y hay responsabilidad de él, con lo cual tú no tienes esa responsabilidad y esa necesidad de que también la urgencia sea tuya. Claro, es decir, tú vas a poder darle la respuesta, la mejor respuesta posible, pero sin ser tu responsabilidad. Por lo tanto, si se cumple, fantástico, y si no se cumple, que quede en todo momento claro que tú has hecho todo lo posible, pero no es tu responsabilidad que eso se cumpla, porque a lo mejor es algo que se tiene que hacer en cinco horas, y tú las siguientes cinco horas ya las tienes comprometidas con un cliente, por poner un ejemplo, ¿no? Y también al contrario. Y perdona, y no tienes por qué sentirte mal por eso. Quiero decir, ni sacar conclusiones de, fíjate, que mal proveedor soy, o que mal trabajador soy, o que no cumplo, desde luego es que no puede ser, o sea, porque a veces ese apremiarte te hace sentir, si no sale adelante, te hace sentir a ti mal. De hecho, también es parte de tu trabajo, en este caso, por ejemplo, que estamos poniendo, el poder hacerle ver a la otra persona, con buenas palabras, lógicamente, de que vas a hacer todo lo posible, ahora bien, que no es tu responsabilidad, el hecho de que esto se llegue o no se llegue, porque a lo mejor tú ya habías avisado y se tenía que hacer con otro margen de tiempo, etc. Y como digo, también es al contrario, es decir, a veces somos nosotros los que llamamos a alguien y decimos, oye, necesito, por favor, esto para mañana, ya sé que no es culpa tuya, pero tiene que estar para mañana, entonces tenemos que ser también condescendientes en el sentido de, o sea, entender a la otra parte, decir, oye, puedes, sería posible, me harías este favor, pero es un favor, no es una obligación. Es una obligación. Y ya lo enfocas de otra manera. Y es muy distinto. Y es probable que la otra persona, al enfocarlo desde ese lado, sea más receptiva a, bueno, tenía comprometido hasta el trozo de la agenda, pero a lo mejor no demasiado comprometido. Y a lo mejor lo puede trasladar y meter lo tuyo. Y hacer lo tuyo, que es urgente. Ok. Pero al final, no olvidemos que estamos jugando con emociones. Entonces, tanto cuando nos las trasladan, como también cuando nosotros las trasladamos. Y eso es donde tenemos, digamos, esta posible negociación de, oye, ayúdame, yo te ayudo, o lo que sea. Bueno, y también supongo que el que está recibiendo ese apremio de urgente, urgente para ya, también tendrá que valorar o hacer entender al otro si realmente lo que le pides es urgente. Porque a lo mejor te están trasladando una urgencia que no es tal. Además, efectivamente, como bien dices, eso también a veces ocurre. Es decir, quien es urgente para mí, pero es que tampoco es urgente para ti. Es decir, no, es que me apetece tenerlo ya. Y por eso yo te meto prisa, porque lo quiero ya, porque me apetece ya. De repente ya he dicho, ya llevo un tiempo y ya no, pues venga ya mismo, ya, ya, ya. Pero no es tan urgente. Y eso nos ocurre a todos. O sea, de hecho, fíjate, pongo un ejemplo, yo creo que todas las personas que nos estáis viendo, seguro que a ti también te ha pasado. Llevas tres meses dando vueltas a la cabeza, mirando, comparando para comprarte algo. Un coche, una lavadora, una televisión, un ordenador. Y hay un día que dices, este es el que quiero. Vas a la tienda y te dicen, puf, pues justo ahora mismo se han llevado el último. Tienes que esperar 15 días. La sensación de agobio que nos queda es enorme. Llevas dos semanas dando vueltas, sin prisa, sin agobios. Tomas la decisión y lo quieres ya. O sea, en tu casa, nada de que te lo mandan dentro de 15 días. A ti lo que pasa es que te sientes como incluso un poco frustrado, ¿no? O sea, decir, ay, de verdad que no lo tienes, pero es que yo ya lo quería comprar. Es que ya, no cuándo lo vas a traer, pero tan tarde. O sea, esas expresiones, que yo me reconozco en algunos casos, lo que tú estás contando ahora mismo, ¿no? Es decir, bueno... Entonces, fíjate, la frase de tu urgencia no es mi urgencia la podemos trasladar también a mi urgencia. A veces tampoco es mi urgencia. Tampoco es mi urgencia. Vale, pues me gusta. O sea, que tenemos que valorar lo que es urgente realmente y lo que no. Por nosotros mismos, por no meter prisas al otro cuando realmente no tiene por qué ser. Y porque a lo mejor esa urgencia que yo tengo y es real es por culpa mía. Porque no he sido lo suficiente dirigente, porque no he sido previsor, porque han surgido imprevistos. Y ahora yo tengo que coger y trasladar esa urgencia a otra persona que no tiene por qué asumir el estrés y la preocupación que yo le transmito. Pues con eso nos vamos a quedar, Fernando. Muchas gracias. Un placer, Pilar. Con Fernando Álvarez hemos hablado de este asunto de tu urgencia. No tiene por qué ser mi urgencia y no dejarnos manipular o en este caso estresar por esos apremios que a veces en el trabajo, en la vida personal, en diferentes situaciones nos llegan de otras personas. Gracias. Un saludo.